Pacutini, bajo los tres palos, Sánchez, Pacutini, 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 y... ¡Gol! ¡Gol de Tazeres! Como dije, el fin de semana con Tabacal, los penales de una lotería, hoy le tocó a ellos, el fin del partido anterior, el equipo anterior nos tocó a nosotros, y bueno, creo que el objetivo que nosotros nos pusimos cuando clasificamos era dejar la viña lo más alto posible, y qué más lindo que esto, ¿no? Que es un club muy, muy humilde, desde muy abajo, peleando con los posibles candidatos al ascenso, ¿no? La verdad que sí, mucha actitud mostraron. Sí, sí, los dos partidos jugamos muy bien, hoy por ahí nos faltó un poquito más, pero Julián creo que se vio dentro de la cancha, tuvimos nuestras oportunidades, también las desaprovechamos, Rodo tuvo una ahí para hacer uno a uno, y capaz que el partido se sienta distinto, pero bueno, de todas formas, todos mis compañeros, todos, todos dejaron muchísimo en la cancha, y bueno, hoy en los penales le tocó a ellos. Bueno, dignos rivales. Sí, 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 creo que siempre que nos invitan a jugar por ahí algún amistoso con gimnasia, o nos invitan a algún amistoso antes cuando estaba el Federal B, nunca regalamos nada, y siempre creo que los jugadores que estuvimos en el club estuvimos a la altura. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, y bueno, ahora pensar en la liga y en la Copa Jujuy, que es el objetivo que tenemos este año. Nosotros veníamos de una derrota de visitantes, pero sabíamos que la llave estaba abierta, y nosotros salimos a buscar el partido, lo dejamos demostrado desde el primer principio, y bueno, a lo último de ese penal lo encontramos con un penal que la verdad que es innecesario. Hay que trabajar sobre esos errores, digamos, ¿no? No, lógico, los errores están, y uno tiene que seguir trabajando, ¿no es cierto? No somos ni más ni menos por tener un error, a veces las cosas no salen bien, y bueno, nos vamos a aplaudir, a veces que, bueno, tenemos que recibir insultos, pero es parte del juego, la verdad que, nada, estamos felices, porque gracias a Dios se nos dio, y nos vamos bendecidos. ¿Confiado en todo lo que hiciste, en los penales también? La verdad que siempre estuve confiado, porque siempre le pedí a Dios que él me guíe, ¿no es cierto? La verdad que él me guió esta noche, me iluminó, y la verdad que la gloria para él. La verdad que él me guió esta noche, me guió esta noche, me guió esta noche,